Las guías de práctica clínica resumen y simplifican la evidencia científica disponible, poniéndola al alcance del médico que debe tomar las decisiones. Pero la publicación del documento no quiere decir que se aplique en la práctica habitual, y mucho menos que se adopte de forma rápida, lo que conlleva un impacto en la calidad de la asistencia. Hoy revisamos la aplicación de las principales recomendaciones de las guías de prevención cardiovascular un año después. Cardiopodcast, novedades científicas y actualidad clínica de la mano de expertos de la especialidad. Suscríbete al canal Cardiopodcast y escúchanos en Google, Apple y Spotify. Aquí comienza un nuevo episodio Cardiopodcast, la actividad de la Sociedad Española de Cardiología, coordinada por su grupo de jóvenes cardiólogos. Soy Alicia Ituarte, Israel García se encarga de la realización, y como moderadora de esta apuesta en común saludamos a Cristina Goena Vives, cardióloga en el Hospital de Mendaro. Un placer saludarte de nuevo, Cristina. Muy buenas tardes a todos y encantada de estar aquí otra vez. Como avanzamos en la introducción, en este episodio hablamos de prevención cardiovascular y de lo que se recomienda en este campo por la Sociedad Europea de Cardiología en su última actualización de las guías de práctica clínica publicadas en 2021. Y para hacerlo un poquito más sencillo, ya que son unas guías también extensas, intentaremos tocar tres bloques de temas que serán sus principales novedades y luego los aspectos positivos y probablemente los aspectos un poquito más controvertidos que aportan estas guías. Cristina, pues vamos a dar la bienvenida a los tres invitados y comenzamos cuanto antes con el repaso de las novedades que consideráis más relevantes para mejorar la prevención cardiovascular según vuestra experiencia. Luis Rodríguez Padial, jefe de servicio en el Hospital Universitario de Toledo, presidente electo de la Sociedad Española de Cardiología y primer coordinador de los Podcast Sec. También tenemos a José Ramón González Juanatey, jefe de servicio en el Complejo Hospitalario Universitario de Santiago, y a Carmen de Pablo Izarzosa, jefa de la Unidad de Rehabilitación Cardiaca en el Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid. Muy buenas, doctores, bienvenidos. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, pues para empezar sin más introducción, una de las primeras modificaciones que incluyen estas guías probablemente sea la recomendación de utilizar nuevas escalas preventivas para valorar el riesgo vascular, que vienen a sustituir al score previo por un score 2 y el score 2 OP. Aquí le quería preguntar a Carmen, ¿en qué consisten estas escalas, Carmen? Y nos podrías explicar también cómo utilizarlas. Bueno, lo primero, recordar que las guías llevan un año desde que salieron. Las guías de práctica clínica y en este caso de prevención de la enfermedad aterosclerosa cardiovascular implican muchas cosas. Hablamos muchas veces solo de factores de riesgo, pero realmente lo que tratamos es de valorar el riesgo y de prevenir la enfermedad cardiovascular. Entonces, es muy importante que contemos con muy buenas herramientas para poder hacer esas estratificaciones, esa valoración del riesgo, que no tenga en cuenta solo factores de riesgo, sino otra serie de aspectos como situaciones clínicas, factores modificadores, de los que quizás luego iremos hablando. Cuando hace años se empezó a utilizar el score, el score antiguo, el que teníamos en las anteriores guías, hubo ya una crítica importante, porque el score cambió de la evaluación de morbi-mortalidad a solo de mortalidad. Es decir, nosotros hasta ese momento, cuando se hablaba de la estratificación del riesgo, valorábamos no solo la mortalidad a 5 o 10 años, sino también, digamos, la existencia de enfermedades no mortales, como puede ser el infarto agudo en miocardio no mortal o el ictus. Ahora mismo vamos otra vez a este concepto. Este concepto es el que nos trae el score 2. El score 2 lo que ha cambiado es que ya no vamos a estratificar valorando exclusivamente la mortalidad por enfermedad cardiovascular a 10 años, sino que vamos a valorar la existencia, o sea, la morbilidad, la existencia de enfermedades no mortales, como hemos comentado, el infarto agudo en miocardio no mortal o ictus, además de la mortalidad. Esto cambia un poco el paradigma y volvemos a lo que pensábamos anteriormente, que era más interesante y que se aproximaba mucho más a la realidad. Con respecto al score 2 OP, esto a mí me ha parecido súper interesante porque realmente los pacientes, las personas mayores de 70 años, las estábamos incluyendo en un grupo mucho más común y este grupo de personas tiene unas características importantes y especiales. Está claro que a partir de determinada edad, bueno, en esto se han especificado 70 años, que son, digamos, cifras o edades aproximadas de las personas mayores, hay cosas que varían. En principio, los factores de riesgo no tienen la misma asociación a partir de la edad con morbilidad y mortalidad. Y hay otra cosa que tenemos que tener en cuenta, las personas, a medida que nos vamos haciendo mayores, el riesgo de fallecer por otra enfermedad que no sea cardiológica, que no sea cardiovascular, va aumentando. Por tanto, hay como una separación o una disociación entre el que no tengamos enfermedad cardiovascular y el que no tengamos o no nos muramos por otra patología. Y cualquier guía que esto no lo tenga en cuenta a partir de una edad, lo que ocurre es que sobreestimamos muchísimo riesgo y tratamos a demasiados pacientes. que estamos sobretratando. Por tanto, yo creo que son dos cosas importantes, el añadir la morbilidad, la existencia de enfermedad, y separar y tener en cuenta que la edad modifica factores de riesgo y que no debemos sobretratar a determinados pacientes. Sí, en línea un poco con esto que vas diciendo también, la guía contempla situaciones que a lo mejor antes se nos han podido pasar un poco más desapercibidas y que cuando estamos en momentos un poco más límite en la toma de decisión, nos propone considerar modificadores de riesgo y nos propone tener en cuenta factores como la etnia, el estrés, factores medioambientales o psicosociales que son de nuestra práctica habitual y todos los vemos y a veces no los teníamos tan en cuenta y que pueden condicionar que nos inclinemos siempre hacia un lado o hacia otro. Y también dentro de ese mismo documento se contemplan unas secciones clínicas distintas, se incluye la fibrilación auricular, la insuficiencia cardíaca, el EPOC, condicciones inflamatorias, la migraña, trastornos del sueño, trastornos mentales y aquí le quería preguntar a José Ramón, ¿crees que valorar estas situaciones clínicas nos va a variar la manera de evaluar el riesgo cardiovascular en general, en nuestra práctica habitual? Sin duda, cuando valoras y yo creo que es muy importante lo que antes Carmen decía de que cada vez vamos a ir más a estratificación del riesgo de salud global y sobre todo a partir de una determinada edad porque muchos factores asociados a la enfermedad cardiovascular también se asocian al cáncer y hay una interacción muy directa y yo estoy convencido que en el futuro no habrá tanta dicotomía en riesgo cardiovascular y en riesgo por cáncer e iremos a una integración de la prevención y en esa integración de la prevención probablemente factores que en este momento no tenemos tan en cuenta como los que aquí también se desgranan en esta guía porque por ejemplo hay factores como la esteatosis hepática y a veces uno encuentra en una analítica la gama GT elevada y eso que uno dice que tiene pues lo que tiene es infiltración grasa del hígado y puede ayudarnos a de alguna forma a ajustar la estratificación del riesgo en un paciente obviamente la fibrilación auricular una de las cosas más importantes que se ha publicado yo creo en el último año es antes creíamos que el riesgo de ictus en fibrilación auricular aumentaba con la cronicidad de la fibrilación auricular y ahora sabemos que el riesgo máximo en los cinco primeros días cuando inicia de ahí la importancia de la detección precoz y el que diagnostica FA decide si anticoagular o no ya porque el riesgo es máximo en los primeros días el tema de las enfermedades inflamatorias como la psoriasis solar tintireumatoide y que ya en guías específicas se contempla hasta el tratamiento y se contempla la interacción de enfermedades inflamatorias crónicas con enfermedad cardiovascular y con el cáncer también por ejemplo la mala calidad del sueño y su relación con lo cardiovascular y el cáncer no solo la dormir poco sino dormir de forma fragmentada en ese sentido las infecciones crónicas la enfermedad periodontal y en ese contexto de inflamación también infecciones crónicas su relación con lo cardiovascular y su relación con el cáncer por tanto cada vez al final las guías son un marco de orientación pero al final uno debe integrar esto con otra serie de elementos en la toma individual de decisiones y yo aquí un poco por finalizar esta parte es importante además hablar de prevención en este momento Eurostat para España acaba de decirnos que la mortalidad también cardiovascular en España en los seis primeros meses del año 22 ha aumentado casi un 20% respecto a la que teníamos prepandemia en el 16-19 ¿por qué? porque ahora en una situación ese aumento pasa en algunos otros países de Europa y uno de los aspectos que destaca Eurostat y que todos debemos reflexionar y los profesionales probablemente en primer lugar es la pérdida de la continuidad asistencial en las enfermedades crónicas y la pérdida de los programas de prevención en atención primaria que a nosotros quizás no nos afecte tan directamente pero a nosotros sí que nos afecta la pérdida de la continuidad asistencial en pacientes con enfermedades cardiovasculares en nuestro caso crónicas y cómo abordar este tema y yo creo que estas guías y este año aniversario después de las guías nos tiene que hacer reflexionar también cómo recuperar la prevención en un escenario preocupante hemos perdido más de dos años de expectativa de vida en ese año en año y medio qué va a suceder vamos a seguir perdiendo vamos a estabilizarlo lo vamos a recuperar pues esperemos que podamos seguir ganándolo y aquí Carmen quería decir algo añadir que me parece también muy interesante en lo que estás diciendo que una cosa que también está influyendo es el empeoramiento de la salud mental de la población que ya se contempla también en las guías y que probablemente también está afectando el que acuden menos muchas veces a las consultas y tenemos menos opciones de hacer prevención con ellos y han aumentado de forma importantísima y las guías también nos abordan este tema como un aspecto en el que estos pacientes por desgracia independientemente ya de otro factor acude y es tratado de forma mucho más tardía y menor y otro aspecto esencial también yo creo en todo este control de riesgo cardiovascular como hemos ido viendo ahora también son los cambios en el estilo de vida muchas veces que a lo mejor estos dos años nos han condicionado un estilo de vida un poquito distinto pero las cosas no ocurren de un día para otro esto probablemente sean problemas de cambios de estilo de vida que llevamos ya de tiempo atrás pero por otro lado es uno de los parámetros que son más difíciles de alcanzar en la vida habitual cambiar de vida a todos nos cuesta tomarse una pastilla probablemente sea mucho más fácil ahí en tu opinión Luis ¿cuáles crees que serían los principales aspectos que refuerza este documento y qué podríamos hacer para implementarlo en el día a día? Yo creo que los cambios en el estilo de vida son fundamentales llevamos tiempo tratando de conseguir ese cambio de conducta en los pacientes no es tan fácil yo creo que la sociedad va a hacer un mayor esfuerzo en ayudarles a los cambios fundamentales que son llevar una dieta sana la dieta mediterránea en la que se recomienda en general y hacer ejercicio físico dejar de fumar y tal y eso se une con lo que ha comentado el doctor González Juanate porque al final esos mismos estilos de vida son los que se recomiendan para prevenir el cáncer para prevenir la enfermedad inflamatoria o sea que al final en esa estrategia de prevención global de la mortalidad nosotros hacemos hincapié en la cardiovascular pero la mortalidad global pues eso va a jugar un papel juega un papel muy importante lo que pasa es que hay que reflexionar en cómo el sistema sanitario puede ayudar a los pacientes a conseguir esos cambios los médicos están acostumbrados a ver al paciente a la consulta y decir tiene usted que perder no sé cuántos kilos y hacer no sé qué pero habría que buscar sistemas para que les ayuden a adoptar una dieta adecuada que les controlen porque sabemos que eso y si el sistema de salud el sistema nacional de salud lo analizara así pondría esos medios más allá de los que hay ahora la enfermera o el médico de atención primaria pero no es fácil yo creo que eso sería una magnífica inversión incluso ayuda con si no entrenadores expertos en deporte para que les ayude porque muchas veces empiezan a hacer un deporte que no es apropiado para ellos se lesionan lo dejan y tal mientras que una buena tutela yo creo que eso es fundamental y eso sería una magnífica inversión que al final nos ahorraría muchas pastillas y muchos estén y muchas cosas de esas yo creo que este es un tema muy importante porque no podemos medicalizar o sanitarizar a la población y más en este momento y debemos yo creo que es muy importante lo que está diciendo Luis y en un entorno como la Sociedad Española de Cardiología las asociaciones de vecinos tienen que tomar también parte en estos aspectos los ayuntamientos es decir los niños hay que educarlos para la salud pero los adultos solo cambiamos estilo de vida cuando lo hacemos en grupo solo hacemos ejercicio lo hacemos en grupo cambiamos más en grupo por tanto hay que también trasladar y ahora en esta situación de una cierta emergencia sanitaria en nuestro país es decir otros colectivos yo pongo encima de la mesa la labor de asociaciones de vecinos las labores de los ayuntamientos en promover salud porque esto no es en luchar contra la enfermedad sino es en promover salud otra cosa es en nuestros pacientes que ya luego pues cómo incorporarlos a programas de rehabilitación cardíaca cómo hacerlo pero esto es salud poblacional y ahí también hay que corresponsabilizar a otros agentes sociales para que de alguna forma participen y qué importante es promover salud tan importante como otras cosas que puedan hacer estas instituciones en línea con esto que ibas diciendo José Ramón quería pasar un poco al siguiente escalón cuando ya hemos pasado de esta prevención primaria por decir así y llevar una vía saludable y tenemos el daño hecho un poco y ya nos encontramos un paciente con eventos y ahí tenemos que cuidar también sus factores de riesgo otra vez con distintos objetivos sus enfermedades de base y los factores de riesgo y aquí Carmen tú como experta en rehabilitación cardíaca cómo nos resumirías las principales novedades que nos aportan estas vías o las principales ideas con las que nos tenemos que quedar si hablamos de rehabilitación cardíaca las vías son un poco decepcionantes realmente prácticamente no se introduce casi ningún concepto nuevo está claro que hay cosas que van evolucionando con el tiempo y en las que hay que hacer cierta insistencia insisten y yo creo que esto es claro y la gente que hace rehabilitación cardíaca los cardíacos en general los médicos sabes que un programa de rehabilitación cardíaca no es ejercicio físico lo sabemos desde hace muchos años insisten evidentemente en que es un programa multidisciplinar en el cual hay otra serie de actuaciones que eso está totalmente reconocido insisten nuevamente también en mejorar las vías de acceso las vías de llegada el optimizar la llegada de los pacientes porque la rehabilitación cardíaca no se nos olvide debe de hacerse precozmente lo que no tiene ningún sentido es mandar a un paciente a rehabilitación cardíaca los ocho meses después del evento porque cuando hay que cambiar y modificar los hábitos es cuanto antes mejor primero por la cuestión de salud y segundo por la cuestión psicológico o social en ese momento el paciente es mucho más susceptible y receptivo a hacer cambios de hábitos de vida no posteriormente entonces eso me parece bueno que siguen insistiendo y es óptimo pero quizá una cosa en la que me ha llamado un poco la atención es que sigue habiendo solo una recomendación 2B con respecto a todo lo que significa la e-salud la e-salud la tele en rehabilitación cardíaca realmente hay bastantes estudios quizá de no toda la calidad que quisiéramos y probablemente en un futuro inmediato estas recomendaciones cambien pero bueno me ha sorprendido que la recomendación todavía esté a esos niveles realmente ya en las guías anteriores se empezó a hablar de la tele rehabilitación cardíaca y el uso de dispositivos y se ha hecho poco hincapié en este tema yo creo que es muy importante en un momento como dicen tanto Luis como Ramón que es que necesitamos sacar muchas cosas de los hospitales no podemos tener todos los pacientes en unidades de rehabilitación cardíaca porque es poco más o menos inabarcable entonces los hospitales y las unidades de rehabilitación hospitalarias están para pacientes de alto riesgo o de muy alto riesgo mientras que los pacientes de bajo riesgo deben de hacer los programas fuera de estas unidades especializadas en el domicilio es una opción en centros de atención primaria preparados con programas es otra opción y desde luego estas herramientas digamos la salud a través del móvil las aplicaciones el estar conectados mediante plataformas web sirven para que podamos supervisar esas actuaciones porque también nos dicen las guijas y nos recuerdan que los beneficios se han demostrado hasta 36 sesiones supervisadas no hacer 8, 10 y mandarles a su casa sino que aunque lo hagan en casa tenemos que seguir supervisando Estás escuchando Cardio Podcast Una vez acotadas las principales novedades incluidas en estas guías quizás se puedan subrayar los aspectos positivos y aquellos más conflictivos a la hora de trasladarlos a la actividad real del cardiólogo Y aquí esta pregunta es para José Ramón ¿Cuáles crees que podríamos considerar los aspectos más positivos del documento? Porque realmente se proponen cambios en grupos de población como pueden ser los diabéticos en la estimación de riesgo en población aparentemente sana ¿Cuáles serían como los puntos clave? Bueno desde mi punto de vista como cardiólogo yo creo que es importante aunque podemos hacer una visión poblacional de las guías yo creo que las guías es importante que se debatan por el aspecto que venimos comentando es decir sensibilizar a todos empezando por los ciudadanos como ciudadanos no tanto como pacientes sensibilizar también a los reguladores a todo el mundo que puede participar en la prevención en la promoción de la salud la educación para la salud en las escuelas que de alguna forma se menciona también muy poco eso de promoción para la salud yo creo que eso es importante pero como cardiólogos yo creo que hay una serie de prioridades que tenemos que abordar en este momento y en este momento de reto sociosanitario que no hemos vivido nunca nunca hemos vivido la situación que estamos viviendo en el año 21 la que vivimos ahora en el 22 y la que vamos a vivir en el 23 para mí una de las premisas y que enlaza con un comentario anterior de Carmen es que en este momento te tienes que preguntar si en tu área sanitaria no existe un programa de rehabilitación cardíaca como es posible como es posible que en el año 22 haya áreas sanitarias con hospitales terciarios que no tienen incorporado un programa de rehabilitación cardíaca incorporando pues elementos de la rehabilitación interhospitalaria rehabilitación en centros de salud aspectos de seguimiento con telerehabilitación eso es porque es lo más coste efectivo y desde hace años sabemos que es lo más coste efectivo y luego otro aspecto que la guía tampoco contempla mucho que es la organización asistencial de la prevención y sobre todo este aspecto de la continuidad asistencial que se ha perdido que tenemos que hacer todos pero nosotros como cardiólogos para garantizar una cierta continuidad asistencial no puede ser que una vez que el paciente se va del hospital se vaya como a la tierra de nadie y la guía contempla muy poco estos aspectos de organización de la prevención y de la prevención secundaria sí que eso a veces en otras patologías lo hemos visto la insuficiencia cardíaca por ejemplo está descrito una vez y otra vez que muchas veces el periodo de más vulnerabilidad del enfermo es justo después del alta después de un evento y de cara a la prevención cardiovascular yo pienso ahora en Carmen si vas a incluir a un paciente en un programa de rehabilitación cardíaca esas primeras semanas después del evento son claves bueno que se dice cardíaca es clase 1 nivel de evidencia que una vez o clase 1 una vez que el paciente se va del hospital tiene que tener un contacto sanitario entre 7 y 14 días por tanto y que pasa en el circuito aquí es muy importante el médico de atención primaria pero en esa organización de la prevención cardiólogos médico de primaria enfermería sí que hay que garantizar esa continuidad pero en este momento los médicos de los hospitales y los servicios de cardiología tienen que garantizar que el hospital está abierto a la demanda del médico de atención primaria no puede ser que un médico de atención primaria te pida una consulta y en este momento en España según información de hace poco la medía 72 días para responder eso es absolutamente imposible tú tienes que garantizar que cuando un colega te pide una consulta tienes que ver y desarrollar sistemas integrados en la historia clínica electrónica como sistemas de consulta es decir en definitiva integrar esa continuidad asistencial pero de nadie sirve que tú te concentres en tu hospital a poner no sé cuántos esténs a utilizar la última tecnología de imagen si no el paciente se va a tierra de nadie y esto es muy importante en este momento lo que no puede ser es que cuando un médico de primaria tiene una duda o tiene una inquietud en su paciente si te pide una consulta tienes que verlo ya cuál es el tiempo razonable pues probablemente depende pero no más allá de 15 días deberías garantizar que le vas a responder si no que lo envíe a urgencias pero lo que no puede ser es que en este momento la espera media de una consulta de atención primaria y servicios de cardiología en España sin formación del ministerio sea superior cercana a tres meses es que es imposible y ese es un aspecto que yo he hecho a faltar mucho en una guía que más allá y que un marco de la revidencia científica en ensayos clínicos tiene que también orientar a cómo organizar la atención especialmente en la prevención en global que es el objetivo de la guía pero sobre todo el circuito del paciente de alto riesgo como son pacientes que han tenido en este caso un infarto o algún tipo de complicación cardiovascular Sí y en esta línea también le quería preguntar a Luis ¿cuáles crees que serían tú a lo mejor los principales aspectos un poco más controvertidos de las guías? Hay aspectos que claramente son positivos pero hay otros que a lo mejor nos chirrían un poco cuando los vemos Yo creo que los positivos ya se han señalado en gran parte para mí como se ha dicho las guías deben resumir la evidencia científica hacerla factible para cualquier médico práctico y facilitar su aplicación Esta guía avanza en el mejor conocimiento y la mejor caracterización del riesgo de los pacientes pero de mi punto de vista a veces lo hace un poco complejo si tenemos en cuenta que esta guía no es para que lo usemos solo los cardiólogos sino para que lo utilicen médicos de atención primaria cualquier médico que debe valorar esto y que suelen tener unos tiempos cortos y en mi experiencia si le pones al médico a pensar mucho a mirar tú miras la gráfica del riesgo según la edad no sé cuánto ves las curvas y no es fácil enterarse entonces puede dificultar la toma de decisiones y desde ese punto de vista también quizá lo más llamativo para mí es el establecer dos pasos en la toma de decisiones sobre todo pacientes para el colesterol la estrategia que tenemos nosotros es cuanto antes y cuanto más bajo mejor y ahí te pones dos pasos que como ha comentado José Ramón con las demoras que tenemos en las consultas esos dos pasos se transforman en cuatro meses que como se ha dicho como ha dicho Carmen cuanto antes lo bajes mejor hablando y probablemente José Ramón quiere decir algo hablando de esto en otras situaciones pues él comentaba que evidentemente las guías son para toda Europa y hay países europeos que no hubieran firmado esto si se pone de otra manera pero para nuestro medio y nuestra costumbre yo creo que eso es un fallo que puede dificultar el tema y luego pues la falta lo que se ha dicho la falta de relación de poner en valor el papel de enfermería en el seguimiento en la atención primaria en la colaboración quizás serían para mí los dos problemas más importantes de las guías totalmente de acuerdo una de las cosas que a mí me ha llamado muchísimo la atención es la estrategia de los pasos es que va en contra de lo que nosotros pensamos y cómo trabajamos y más en estos momentos o sea en estos momentos no te puedes permitir el ver a un paciente bajarle un poquito el colesterol decirle que no fume y esperar a un segundo tiempo y no se sabe cuánto para ver qué ha pasado e insistirle yo creo que eso es absolutamente ilógico y cada contacto sanitario al final es una oportunidad no tenemos que esperar a tener que programar otro yo creo que hay que intentar abarcar lo más que podamos en un único acto pero estas guías como decía Luis no se hubieran firmado por muchos países miembros de la Sociedad Europea de Cardiología si se hubiera puesto el segundo paso hay países del este de Europa que han dicho que ese segundo paso en su realidad es absolutamente utópico y que muchos profesionales de esos países que vieran esos objetivos pasarían de la guía y por tanto la razón y eso fue un debate dentro del comité de la guía incluso que trascendió a otros comités de la Sociedad Europea de Cardiología porque se trasladó fuera fue que hubiese dos pasos uno no tan estricto y el otro el que contempla porque hay países por lo repetir miembros de la Sociedad Europea de Cardiología del este de Europa en donde bueno dicen que eso sería una absoluta utopía y que nadie miraría esas guías pero es cierto que en nuestro entorno el paso es el paso que tenemos que hacer y aprovechar como tú dices cualquier contacto y la hospitalización como una oportunidad así como hay áreas de doble de distinto riesgo aquí hay países con distintas vías y nosotros tenemos que ir por la vía rápida y paciente visto paciente tratado cuando se redactan las guías también se añadió la coletilla de que cada país puede actuar en niveles de riesgo de forma diferente en función de sus posibilidades lo que pasa es que eso es un asterisco que se puede interpretar de una forma muy amplia de muchas maneras sí ya pero al final las guías establecen un consenso es una sociedad científica que es la sociedad europea donde hay muchos países que tienen sistemas sanitarios y sistemas sociales muy heterogéneos y si queremos que todo el mundo pues avale un documento pues a veces hay que hacer esta serie de concesiones que en nuestro entorno nos pueden sorprender y que en nuestro entorno no deberían ser por eso eso se tiene que destacar pero quizás en otros entornos pues bueno esa sea pero en nuestro entorno obviamente la hospitalización tiene que ser una oportunidad de optimización y cada contacto sanitario una oportunidad de optimización pues doctores muchísimas gracias ha sido un placer escucharos me da pena tener que terminar dar por terminado el episodio pero nos hemos quedado sin minutos muchísimas gracias a los tres esperamos teneros nuevos episodios por aquí en Cario Podcast Cristina después de escuchar las reflexiones de los tres expertos que nos han acompañado en este análisis de las últimas recomendaciones de prevención me gustaría saber también con qué mensajes te quedas tú pues sí la prevención de la enfermedad cardiovascular está claro que necesita un enfoque integrado que aporte varias disciplinas como podría ser en nuestro caso la cardiología la atención primaria la enfermería y distintas áreas de especialización que trabajan juntas desde luego de una forma ágil nos ha quedado muy clara y centradas en el paciente siempre y su entorno que es necesario avanzar para determinar claramente el ámbito específico de cada profesional sanitario eso sí y que aunque estas guías aportan muchas novedades que probablemente nos cambien la práctica clínica en la valoración del riesgo fundamentalmente en personas que están aparentemente sanas también hay espacio para recomendaciones un poco más controvertidas pero que debemos adaptar a nuestro medio y a nuestro entorno sociosanitario y tenemos también recomendaciones que tienen lagunas en la evidencia y por último quería decir que hay que recalcar que la rehabilitación cardíaca tiene una máxima recomendación y evidencia que a veces puede estar poco implementada todavía en nuestro entorno no solo en la cardiopatía isquémica sino en otro tipo de enfermedades que de por sí suponen un riesgo cardiovascular bastante aumentado como podría ser la insuficiencia cardíaca y que todo ello hay que considerarlo en la etapa sanitaria actual en la que nos movemos Bueno pues gracias de nuevo Cristina por preparar este episodio y gracias también a quienes nos escucháis en este espacio un saludo y nos escuchamos en dos semanas Cardio Podcast un programa de la SEC coordinado por su grupo de jóvenes cardiólogos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!